¡Hola chavales! Estamos aquí en un nuevo gameplay de Roblox. Estamos hoy también en Gale Break. Y este tío me está llevando al banco. Ya está. Estamos en el banco. Vamos a ver. Estamos aquí todos. Y entramos a robar. A ver. Espero que no piquen los láseres. Porque es que estos no moran. Mirad, hay uno ya muerto. Y entramos aquí a robar. Somos muy buenos. Nos hemos conseguido mil. Y el cash. Vale. Este coche mola. No. No. Esperamos. Y ahora en el banco. No. 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 A ver cuando lo abren A ver cuando lo abren ¿Cuántos prisioneros? Tres 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 A ver quiénes son los más buscados. A ver. Venga. 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 y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo adiós